¿Qué tal amigos? Yo soy Edgardo y esto es Luces Cámara Aprendo. Muchas personas que se quieren iniciar en el mundo de la edición, me han hecho la siguiente consulta. ¿Qué programa de edición me recomiendas? Obviamente ustedes me han visto trabajar en muchos programas muy profesionales, pero muchas veces no son tan fáciles de aprender. Sobre todo para quienes no están entrenados en el tema audiovisual, es decir, para quienes nunca han editado. Por eso en este video les quiero hablar del programa de edición Movavi. Un programa que la verdad es que no lo conocía, hasta que sus creadores se pusieron en contacto conmigo y me invitaron a conocer el software. He estado probándolo, haciendo algunas ediciones y les traigo este video para que lo conozcan un poco y comproban lo fácil que es aprender a editar con este programa y todos los recursos con los que viene cargado. Con música libre de derechos de autor, efectos de sonido, animación de títulos y varios presets que hacen la edición muchísimo más fácil y rápida. Así que en este video estaré haciendo un review de Movavi. Voy a dejar en la descripción de este video un link para que descargues una versión gratuita de 7 días y un descuento de 30% por si quieres comprar el software. Ah, pero además te invito a que participes del sorteo que estamos organizando Movavi y Luces Cámara Aprendo, cuyo ganador será creador a una licencia gratuita. Es una licencia de por vida, así que los invito a que participen. Voy a dejar también en la descripción las condiciones del sorteo, pero ya les voy adelantando que hay que estar suscrito a Luces Cámara Aprendo, suscrito también al canal de YouTube de Movavi y dejar un comentario en este video. Muy bien, entonces les comparto mi pantalla para que comprueben ustedes mismos lo fácil que es usar este programa y los excelentes resultados que puede tener. Sin más preámbulo, ¡vamos con Movavi! Primeramente quiero dar una rápida mirada a la interfaz, es decir, al ambiente de trabajo con el que te vas a encontrar a la hora de editar en este programa Movavi. Les adelanto que es bastante fácil de usar y es muy intuitivo. Nos llama la atención este botón de aquí que dice Añadir Archivos, que es lo primero que solemos hacer a la hora de editar, que es buscar los archivos que queremos editar. Le damos a Añadir, yo voy a llamar a unos 4 archivos, y le doy a abrir y ya los tengo aquí. Me poso sobre uno de ellos y de inmediato a la derecha comienzo a tener un previo del video. También con el siguiente, vamos a imaginarnos que estoy interesado en editar las 4 tomas, las voy a seleccionar y las pongo en mi Timeline, que es otra ventana muy importante donde están puestos mis clips uno detrás de otro en orden de aparición. Si quiero modificar esta aparición simplemente cojo un clip, lo arrastro y ya se movió. Si quiero que este clip, por ejemplo, sea más corto, me voy con el mouse al inicio del clip y cuando se ponen estas flechitas, lo arrastro sin soltar el botón izquierdo y lo arrastro del otro lado y ya se achicó el clip. Y estos supuestos huecos que podrían haber quedado se eliminaron, es un programa bastante intuitivo. Como ya se pueden haber dado cuenta, a mi derecha tengo mi ventana de previo. Aquí a mi izquierda tengo una serie de cosas por descubrir y que luego vamos a ver al detalle, pero rápidamente les digo que tenemos muchos filtros para insertar, tenemos una gran cantidad de transiciones, de títulos, incluso que se mueven, de stickers para hacernos sus videos más divertidos y ajustes que podemos hacer a nuestra edición, como los colores, girar nuestras imágenes, hacer chroma key, es decir, estos videos que se graban con pantalla verde y se reemplaza la pantalla verde por nuestra imagen, estabilizar nuestras tomas, etc. Una vez, por ejemplo, que nuestro video esté editado, nos vamos a exportar y aquí tenemos una serie de opciones, como por ejemplo MP4, que es lo que yo más uso. Si no te quieres hacer problemas con el detalle de la calidad, simplemente en calidad le pones buena, pero si te interesa tener un control más a profundidad, te vas a avanzado y aquí sí podrías irte a los bits por segundo, etc. Hay presets para exportar videos para reproducirlos en Android, en iPhones, Playstation, en ciertas pantallas de televisor, hay la posibilidad de exportar solamente el audio, etc. Entonces, como ves, es una interfaz bastante intuitiva, bastante sencilla de usar. Si quiero cortar un clip por la mitad, está esta tijerita. Ahora, con respecto a la interfaz, no quiero pasar por alto estos cuatro botones que solo verás al inicio del programa y que son para grabar videos si tienes una webcam, para grabar audio si tienes una interfaz de entrada de audio a tu computadora o laptop, para grabar tu pantalla, esta opción sí es pagada, y para hacer un video rápido. Con unos cuantos clics vas a poder editar un clip, musicalizarlo, ponerle transiciones, y de esta manera el video es capaz de editarse prácticamente solo. He abierto este proyecto en el que ya estoy trabajando para mencionarle las cosas que no vas a encontrar en prácticamente ningún programa de edición y que en Moavi sí lo encuentras. Si te vas a la pestaña de filtros, vas a encontrar una serie de filtros muy interesantes que probablemente sean difíciles de hacer en otros programas y aquí ya están listos. Por ejemplo este de objetos volando, agrega una serie de dibujos muy interesantes y que hacerlos por tu propia cuenta probablemente te tomen muchísimo tiempo. Tendrías que hacerlo por ejemplo en After Effects o un programa similar. Estas distorsiones también me llaman mucho la atención, son muy interesantes, estos glitches están de moda, hay muchas transiciones muy interesantes, pero algo que tampoco vas a encontrar en prácticamente ningún programa de edición regular es estos presets de títulos animados listos para usar. Por ejemplo si me gusta este, lo puedo poner al inicio, le cambiamos en menos de un minuto el texto, le damos play, y sin necesidad de render, ya está hecho el título. Hay una gran variedad de títulos solamente para que tú los arrastres, los pongas en el timeline y le cambies los datos. Y eso no lo encuentras en otro programa de edición creo yo. Hay también un montón de stickers muy divertidos que por ejemplo una vez que ya lo pones podrías achicarlo, rotarlo, etc. Que otra cosa más no encuentras en otro programa de edición, música y efectos de sonido gratuitos. En esta pestaña de aquí, encuentras sonidos, ¡Súper útiles que pueden mejorar tu edición y ya están aquí a la mano! Y también música, no es una gran variedad de música pero están ahí, libres de derechos de autor para que los puedas usar con toda comodidad y ya están aquí en tu proyecto. También algunos archivos de video como esta cuenta atrás, este efecto de rec que a veces es muy útil y otras más. Entonces como ves, una gran cantidad de cosas que no encuentras en un programa de edición normal que ya vienen precargadas en Movavi. Y finalmente un par de cosas adicionales entre las muchas que hace este programa de edición Movavi. Están viendo en estos momentos una composición de tres videos en una sola pantalla, cuando sea como Picture in Picture. En verdad son cuatro videos porque esta última es un fondo de este grupo de fondos precargados en el programa, que también son muy bonitos. Y quería mostrarles también obviamente que es posible trabajar con los nodos del audio. Este tema musical lo he sacado de los audios que vienen precargados y con botón derecho, agregar punto de volumen, se agregan los llamados keyframes o nodos para subir y bajar el volumen según lo deseemos. En conclusión, si estás buscando un programa de edición que no sea complicado de usar, que sea intuitivo, económico también, que pueda correr en cualquier tipo de máquina, una máquina potente, moderna, como también una máquina un poco antigua y lenta. Yo creo que Movavi puede ser para ti. Un programa que no se detiene en detalles técnicos, que se la pone fácil a los editores, sobre todo a aquellos que no tienen mucha experiencia, pero que también es capaz de hacer cosas muy interesantes para aquellos que buscan un acabado mucho mejor. Que te van a evitar largas horas de edición, ya sea en Photoshop o en After Effects. Como ves, este software de edición Movavi tiene absolutamente de todo. Si empiezas a usarlo vas a poder editar prácticamente desde el primer momento y te aseguro que te va a dar excelentes resultados. Si la información de este video te fue útil, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal Luces Cámara Aprendo para que sigas viendo más videos como este. Y no te olvides que todos los miércoles subo nuevo video. Muchas gracias por verme.